Los inmigrantes residentes en España rechazan la entrada en vigencia de un nuevo y riguroso proceso para aplicar a la nacionalidad española. De ahora en adelante, los aspirantes deben aprobar un examen de cultura y lengua, y además pagar por un porcentaje por el trámite que antes era gratuito. El trámite de la nacionalidad española se complica. Ya no es gratuito y está sujeto a la aprobación de una prueba de conocimientos culturales y otra de idiomas. A varios candidatos les preocupa el costo del trámite, a otros el contenido de las pruebas. También hay quien ve este cambio positivamente. Ahora han cambiado las cosas, que ahora tenemos que pagar tasas, hacer exámenes, o sea, nos complican cada día más. Me pongo un poquito ahí preocupada porque al no ser de ese país, pues me preocupa un poco las preguntas que van a hacer, porque según si van a cobrar y encima van a hacer un examen, que nosotros no somos de aquí y no estamos muy informados de las cosas de acá. Pronto es que va a tardar menos, pero, o sea, cuesta, tarda menos y te hacen un curso para poder responder las pruebas que te hacen.